Buenos días, en 13 días de haber ganado la elección, Andrés Manuel no ha dejado de ser noticia el hoy presidente electo de México. Cada día ha tenido actividades importantes, trascendentes, que ganan planas sin duda alguna y titulares en todos los noticieros, en las noticias y desde luego en la percepción y en la conciencia de los mexicanos. Su votación millonaria, 30 millones de votos, un huracán de votos que lo llevó a una legitimidad presidencial que no se había tenido precedente en México, lo obliga a actuar de inmediato y empezar a tomar decisiones sobre lo que será su gobierno. Pero también tendrá que analizar él y su equipo, que ya está muy conformado, que lo tiene muy definido ya también y anunciado públicamente, cómo irá cumpliendo no sólo promesas de campaña, sino cómo irá cumpliendo los pasos de la tesis política que implica la llamada cuarta transformación del país. Andrés Manuel López Obrador debe ir más allá del enunciado para entrar de lleno a su doctrina política, a la doctrina política de esta izquierda solidaria, de esta izquierda responsable, de esta izquierda en donde él ha dicho por el bien de todos, primero los pobres. Tendrá que ir hacia esa política social, pero tendrá que ir también hacia la política del desarrollo, de la economía. La reunión con los grandes presos completos de Estados Unidos es un gran avance que está demostrando solidez en lo que pretende hacer el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Pero yo quiero centrarme hoy con ustedes, queridos amigos, en un tema fundamental. López Obrador tiene un país como todo el que llegue a la presidencia, un país con el reto de la pobreza, un país con el reto de un bono demográfico de gente que no tiene capacidad o derecho a la jubilación, que tendrá que tener ayuda del Estado. Un México que no produce todo lo que consume, pero un México que tiene una gran interconexión comercial, un México que tiene una gran deuda con los estudiantes, con las oportunidades y con el desarrollo y con la empresa. Pero también tiene algo, tiene que demostrar la doctrina de López Obrador, como él dice, para pasar a la historia como uno de los mejores presidentes o un buen presidente de México. Y parte central de la doctrina y el sello de Andrés Manuel López Obrador ha sido, desde hace 18 años, el combate a algo, algo que tiene profunda filosofía política, social y de doctrina, de tesis ideológica y política, de cambio. Y se llama, y se llama la mafia del poder. ¿Cómo va a hacer Andrés Manuel para que esos 30 millones de mexicanos y más, para que este país vea materializado el hecho de que la doctrina política de López Obrador sí se combate y sí se acaba con la mafia del poder que tanto daño le ha hecho a este país? Y en ello muchos empresarios, muchos políticos, líderes, gobernadores que están temblando, gobernadores que ayer en la reunión, ahí en este salón de la colonia Roma, eran, vamos, alaciados, tersos y buscaban la mejor sonrisa, la mirada, el mejor coqueteo. Pero el guiño político del presidente en turno era volverle a prender inciensos al tlatuano. Nadie sostenía una postura medianamente congruente con lo que sucedió durante la campaña. Pero así es la política, son convencieros y en todo caso son débiles ideológicos los gobernantes de México o los gobernadores de los estados, frente a un poderoso presidente electo. Pero ahí también está la mafia del poder y ahí está el gran reto de la doctrina política de López Obrador. Regreso al tema de la convocatoria. Cómo lo va a hacer y cómo lo va a demostrar y cómo lo va a materializar López Obrador. Cómo va a materializar, que va a vencer, que va realmente a derrumbar y a desaparecer a la mafia del poder para que pueda entonces nacer la cuarta transformación del país. Porque si la mafia del poder sobrevive a la cuarta transformación del país, no habrá habido una transformación de la dimensión histórica que pretende la doctrina de López Obrador. La mafia del poder tiene que desaparecer. Él ha nombrado por nombres y apellidos y sin duda alguna Andrés Manuel López Obrador tendrá que inmediatamente demostrar que la mafia del poder es destructible y que la va a extirpar de la vida nacional de México por todo el daño que ha hecho. Y ahí el emblemático, y ahí el personaje que él mismo definió, que él mismo construyó como el eje central, como el símbolo, la imagen, como el factotum de la mafia del poder de México, se llama Carlos Salinas de Gortari. ¿Cuál será entonces el futuro de Carlos Salinas de Gortari en medio también de frases de abrazos no balazos y de una convocatoria a la reconciliación nacional? ¿Esa alcanza a la mafia del poder? Porque si no destruye a la mafia del poder, Andrés Manuel no podrá aterrizar su doctrina política con la cual verdaderamente haga historia. Entonces, ¿los símbolos de la mafia del poder sobrevivirán a esto? O la mafia del poder sencillamente fue una frase y no una doctrina. El gran reto que veremos en los siguientes meses. Gracias. Gracias.